Destino, me la pone frente al cartel, yo la adivino. Bien criolla y bien porteña. Horacio Ravera. Para cantarle al amor, no se precisa experiencia. Se forma unido entre dos, y lo demás va sin letra. Y así empecé esta millonca, bien criolla y bien porteña. Para cantarle al amor, eso lo siento por ella. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a verla. Y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña. Y es acorde en la guitarra, que milonga, milonguera. La canción de la esperanza, el amor hace cancion. Para cantarle al amor, no hay que mirar las estrellas. Hay que ser hombre de honor, y lo demás no interesa. Que al terminar la milonga, bien criolla y bien porteña. Para cantarle al amor, yo canto de esta manera. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a verla. Y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña. Y es acorde en la guitarra, que milonga, milonguera. La canción de la esperanza, que el amor hace cancion. Para cantarle al amor, yo lo hago de esta manera.